¡Hola a todos! He Captured Elite 27 y hoy estamos en un nuevo episodio de Tales of Zestiria. En el episodio anterior no solo Roses se unió a nuestro grupo oficialmente, sino que además consiguió aprender a utilizar el armatizado. Ahora somos dos personajes humanos que podemos utilizar armatizado junto a los serafines, a los cuales también se unió Dessel. Así que ahora tenemos cuatro subordinados viviendo en el interior de Sori. Me pregunto cómo se vivirá ahí, what the fuck. En fin, antes que nada vamos a ver esta conversación y seguimos. ¿Cómo se ha convertido en el final de la guerra? Sí, sí. Se ha confirmado hasta que el ejército de Lawrence se rompió, pero... Después de ahí, Highland no se ha perdido. Se ha perdido. El final de la guerra es un lugar que se ha perdido. La guerra es un lugar tan probable. Sí. Así que también has estado aquí. La guerra es un lugar de ver las cosas que la guerra es fácil. ¿Hu drainage? ¿Hu drainage? ¿O there y hacer un lugar tan solo que me dio? ¿El se ha perdido en el final de la guerra? ¿A Alicia y Lucas son dos todos bien? Lucas son dos bien, ¿verdad? Yo no tengo cuenta de Alicia. La guerra es algo que nos ha perdido. Eso no es que mi 18 años. Eso es verdadero. Pero de eso no Wanna ser que logpa al el tiempo. Eso es verdadero de nosotros que nos ha perdido. ¿Qué es lo que se llama? Sí, con Marinda. Alisa es una de las sueñas de Alisa. ¿Pero que... me parece que... ¿Pero que me ha sido el otro? ¡No! No me hagas... No me hagas... No me preocupes... No me hagas... 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 En serio... Lo mejor de los tales son estas conversaciones... De verdad... Buenísimas... En fin... Un pastor... ¿Por qué la cámara se me ha ido ahí? Un pastor participando en una guerra... Supongo que es como... Un Jedi en las guerras clon... Básicamente... Bueno... Un Jedi en la guerra... Que cambia totalmente el curso de la batalla... Pero un Jedi bueno, digo... Una llave... O sea... Un Jedi bueno... No un Jedi mierdero... De esos que se mueren a la mínima... En fin... ¿Verdad? 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 ¿Verdad qué se mueren? ¿Verdad? Es un gran lardo... Es una lluvia que los mueren a parte de la manta... ¿Elo Meeting? Es un gran lardo... Quien sabe que los mueren a parte de la misma que se mueren? ¿Verdad? 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 ¡Verdad! ¿Verdad, la Tierra? Laira, ¿qué es eso? ¡Hasta el día de hoy! ¡Hasta el día de hoy! ¡No se preocupa! Laira tiene una palabra que no se puede hablar con su propiedad que no se puede hablar con su propiedad. ¿Es un tipo de dieta? El lugar de los dos sonidos es cuatro. En el interior del rey, en el interior del norte, en el 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 norte. Si... el último es... el Vestron Holdo en el Cacedadani. Así que es lo que está diciendo, si lo haces, hay algo que hay que cerrar. Hay que tener una herramienta muy accesible, o hacer un poder. ¡Eso es! ¡Eso puede ser que no hay fuerza en el nivel de la fuerza fuerte! Hay que ver la palabra de Heldalufa. Sí, sí. No entiendo nada. ¿Heldalufa? ¿Heldalufa? Ah, eh, pues... Bien, te hablo de comer cuando te hablo, ¿verdad? Ah, esta es la investigación de este... Así, entonces, vamos a volver. No me pensé que te preocupes sin desgracia a la desgracia. No, todo lo mismo. No, todo lo mismo. No comento. Ah, ahah. Así que la prueba del pastor. No recuerdo en absoluto que Artorius tuviera que hacer algo como esto. Aunque bueno, todo Berseria se presentaba desde el punto de vista del señor de la desgracia, no del pastor. Así que no sabemos lo que hizo. Esto de tener que ir a cuatro puntos me recuerda a cuando Velvet tuvo que buscar Cerions. ¿Esto es el piso? ¿No es el piso de la 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 piso? Especialmente la piso de la piso, entonces se Show la impresión. ¿Sug? Entonces, que significa que es un monte que es muy ronda. Esa es una palera Code最 simple. ¿ immunosclастgart? staff a la piso de la piso de mirror De Felipeen Ester vara para que el grande interior se establezca la piso de la pisa. Ahora es un compañero de gobierno, pero no se puede entrar en Top Ranger. ¡Eso! No se me ha olvidado. Interesante Una tiara, si es una tiara Entonces tengo que hablar con Laila Tiara de calcita, ¿qué me dices de esta? Le baja poco Y le sube bastante lo demás, así que creo que Me la quedo, y ya que estamos Voy a mirar si tengo un mejor equipo para otras cosas Ah, no me quedan Botas de calcita, que saz Bueno, ya que Espera, ahora que lo pienso Viento Tierra, fuego Y agua, ¿no? Cada uno de los Indicadores tiene el mismo símbolo que los Serafines que me acompañan Bueno, aunque solo puedo ver dos de ellos Ya, pero si hago esto Ahí estamos Ya veo, ya, eso quiere decir que cada Lugar al que tenga que ir va a ser especial Para uno de los Serafines Me gustaría empezar por el lugar de tierra, así es que Me dan a elegir Guardamos, nos aseguramos de que no haya conversación Ah, pues sí, ahí, venga Lozze fue que si te lo ve la primera vez, yo no lo voy a querer con el ángel ni el Señor. Claro, ¿no es cierto? ¿Cómo de lo que te dejo de lo que antes por ver el teléfono, no lo habías? Yo no pensaba que lo que era que no lo veía. Para mí, yo realmente te dejo. ¿Es verdad que te dejo? Dios, If, ¿no? Estos bien curiosos... ¡Heh! Ciertamente. Simplemente imaginaos que estéis en vuestra casa tan tranquilos si alguien nos está viendo, pero no sabéis que está ahí y de repente un día podéis sería como es en plan y en qué momentos me veía también cuando estaba en el baño pero cuando estaba en el baño simplemente meando o cagando o cuando estaba dándole al ganso es algo muy interesante de pensar y también escalofriante ¿no? ¿que ha tenido que tener que disfrutar? sí, pero... la recuerda de la tierra y la pensamiento de los demás se han quedado muy bien y se han quedado muy bien ¿qué es lo que vamos a hacer? ¡Puedes pensar bien! ¡Puedes hacer que se vea la vida fácil! ¿Puedes hacer que se vea la palabra? ¿Pendrabos es lo que se llama? Eso es probablemente que se llama a la persona de Lorenz del presidente de Lorenz. Si, por supuesto que se ha gustado y se ha gustado hablar de un poco de lo que ha sido. Entiendo, es decir, se puede actuar en el gobierno de Lorenz. Es un approach para la persona que sea. Fum. Parece que se le ha hecho con un poco. Sí, ¿hasta aquí? ¿Dónde hay que quedarse aquí? Así es, hay mucho amor, pero no es verdad que no exista en este momento. ¿Qué es algo malo? Hay que necesitar a la gente que te haces, como un templo y un templo. Si no hay nada, se juntas a la paredes y hay un peligro. Entonces, voy a buscar a alguien y traigo. ¿Puedo eso? ¿Puedo eso? ¡Ajito! ¡Suscríbete al canal! Necesitamos a alguien que cuide del pobre Oish Así que venga, otra vez guardamos Y proseguimos Por aquí, todo recto A ver qué tenemos que hacer ahora Vale, parece que va a soltar cinemática ahora ¿Qué pensé que fue por eso? ¿Pero que no sea no tan bueno? Yo soy un hombre, ¿ok? Ah… ¡Suscríbete al canal! Pues venga, ya habéis oído. Me pregunto si los serafines se meten manualmente en el cuerpo de Sorei o lo hacen todos al mismo tiempo por alguna fuerza que les obliga, porque si no me explico que siempre tengan una sincronización perfecta para meterse todos en el cuerpo de Sorei en el mismo instante. Es que ni un minisegundo tarda uno más que otro. Supongo que esto simplemente será una ida de olla del juego en la que se piensa que los serafines son perfectos sincronizándose, pero bueno. ¿Rose? ¿En? ¿Qué? ¿Has contestado? ¿Suscríbete al otrojín de susyos? ... y no te. Lo enzرضé el círculo en mi記zo... ... de la muerte de las heridas de Anjo... ... y lo es que es. Me hubo en un ave de la guerra... ... y el círculo de Anjo. Pero no creo que hubiera estado perdida... ... y le damos. Sí... ... y me ayudó... ... y... ... y... ... o lo sé, es algo peligroso. ¡No, este camino! Honestamente, no se entienden a perder la victoria. Te negociarás, y si no se entiendes, no se entienden a que vayas. ¡Seguete bien, este! El Slay se entiende bien para la realidad y la realidad. Gracias. ¿Qué? Alguien, ¿sabes? No sé si entiendes, pero así es lo que va. Es un problema... Si se sale, se vuelve a la velocidad... Venga, guardamos otra vez De verdad, menos mal que el guardado se hace No, no Menos mal que el guardado se hace enseguida Porque si no sería súper pesado hacer esto En fin ¿Dónde tenemos el objetivo al que ir? Oh, tía, un poco lejos Pero bueno, da igual, llegaremos rápido Venga Imagino que tendremos algún que otro combate Mira, si ahí tenemos a nuestro primer objetivo A ver si le puedo pillar con la espalda Oh, pues pensaba que este monolito Ya lo había Visto No sé si van a decir algo más Pero bueno, tampoco podía perder aquí Una hora de tiempo Perfecto Está dolido, eh Ahora que lo pienso, creo que tengo que revisar Las estrategias de De no sé Un segundo Pero sé Aquí Quiero que reduzca el número de enemigos No, 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 no Le he dado lo mismo Aquí Y tú, pues igual Reducir enemigos Lo demás Creo que está bastante bien así Venga Lo que quiero es que siempre mis compañeros Vayan a por Los enemigos con menos vida Para que así se deshagan rápido de ellos Y podamos centrarnos en los más fuertes Mira, ¿ves? Seguro que me ha venido a por este Gracias a mi orden O a lo mejor no ¿Qué sabe? Venga Nada, ha muerto Mira, ha hecho un armatizado De verdad como mola esto 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 es demasiado bueno Esto os juro que es demasiado bueno ¿Quién utilizaba aros? ¿Etna? Ah, le he dado lo que no era No ¿Quién utilizaba aros? Ah, tú Ah, bueno Pero ya tienes un aro ¿Qué pasa? No me funciona esto Vale, ahora sí Él ya tiene un aro Así que Venga Venga, prosigamos No sé si podría acercar este al árbol Vamos Ahí estamos Ah, creo que le he viciado Bueno, ya que venga Quería Enfrentarme a los dos a la vez Pero bueno, ya da igual Simplemente terminemos el combate Paliza Total Tengo que decir Sigo sin saber Qué hace este icono La verdad El icono este De la hoja de viento Pero bueno Creo que es por aquí Así que venga Vamos a ignorar A este señor Esto es un enemigo, ¿no? Sí Me lo imaginaba Ya había unos así Parecidos en Berseria ¿Dónde está Loulas? Sí Lastonbell Es un famoso ¿No? Los trabajadores y los trabajadores Estaban reunidos Y Sí Sí No, y no lo detencias No, no es así No, no es así No, no es así No es así Que sin ninguna ¿Qué tal? S- Perdón Tendencias Agu No se puede ver el camino. Mi hermano, me parece que me ha dado miedo. ¿Por qué? ¡Musser, voy a buscar! No, perdón. ¿Había la traducción de los otros? ¿Había? ¿Había la traducción de los otros? Eso es. Es que también hay que estar en Rolans. ¿Hé? ¿En Rolans? ¿No hay que estar en Rolans? No hay que estar en Rolans. ¡Ah! Los maestros están mirando con el enemigo, y los gobiernos están tratando de llevar a cabo a cabo. Además, en esta ciudad, parece que hay algo que ocurre. ¡A la siguiente! ¡Oh! Es mi lugar. Así es así. ¡Suscríbete! ¿Estás bien? ¡Estás seguro! ¡Suscríbete! Me parece que es mejor que lo hagas, pero... Es decir, ¿qué es lo que me dice? Es decir, ¿qué es lo que me dice a los huesos? Entonces, voy a hacer una preparación para que te salga. Tienes que tener un correo electrónico, ¿verdad? Así que no puedes hablar en la cabeza, ¿me entiendes? Si, no tienes que hacerle problemas. ¿No? ¡Hala, no te hablas! ¡Aleluya! Vamos a ver, estamos en guerra Y ayudamos al equipo contrario Pues como esperan Como esperamos ser bien recibidos aquí Era evidente, en fin ¿Tengo que hablar con alguien o...? Nah, simplemente entrar ¿Tengo que hablar con alguien? ¿Tengo que hablar con alguien? ¿Tengo que hablar con alguien? ¿Laîne aquí? ¡Borris Rigón! ¡Tiene! ¡Chino! No hay un gran problema, no hay nada que se preocupa. El sitio de negocio está en la calle de la calle. Oh, Boris Shiro. Está en el lugar de descargarse. Nosotros también estamos trabajando en el lugar. ¿Algo más? No. El apoyo de la Universidad de la Universidad de Itamiil. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hum! ¿Estás viendo? No, no es solo un hombre que se mueve. ¡Turey! ¡Muchas personas! ¿Es así? ¡Esto es un problema de personas! ¡Vamos a salir! Si, no, no. ¡Vamos a darme una acusación! Por eso, de repente, ¿me gustaría que te cuesta la verdad? ¡Jorge! ¡Sí! ¡Va, no! ¡Va, vale! ¡Pues venga! ¡Acometida de sonido! ¡Ese no es mi mismo ataque! ¡Wha! ¡Sí, acometida de sonido! Definitivamente tenemos las mismas... los mismos golpes. ¡Au! Maldito Me gustaría ganar este combate Sin la necesidad de utilizar objetos curativos ¡Jaé! ¡Él golpea mucho más rápido! Sí, por supuesto Tiene mucha más vitalidad que yo ¡Ahora! ¡Munísima! ¡Ahora! No, no me ha dejado ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No me deja hacer lo que quiero! ¡Una! ¡¿Qué es la que hay que hacer?! ¡Nos vemos la que se ofrece! ¡No, ya no! ¡Un nani?! ¡Ahora! ¡Este combate lo tengo perdido! ¡Y no quiero utilizar objetos! ¡Que es el problema! ¡Ah! ¡Esto era lo que quería hacer! A ver, tampoco voy tan... ¡Lol! ¡Me ha dejado un punto de vida! ¡What the fuck! Bueno, también os digo que casi le gano, ¿eh? A la primera Venga, entencémoslo de nuevo ¿Por qué él golpea primero? ¿Por qué él golpea primero? No, amigo Perfecto No veo un carajo, pero perfecto Vamos a retroceder un poco Ahí le piste un poco Otra vez no, amigo ¡No! ¡Ese no hay quien lo evada! Nada, tío No hay quien lo evada ¿Qué hago para derrotar a este pavo? Bueno, a ver, que con objetos puedo Lo que pasa es que quiero un uno contra uno con honor ¡Buenísima! Creo que lo he hecho Ahora lo intento de nuevo ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡No! ¡Ojo! Me mata Debo tener cuidado con este tío ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Lol! ¡Nada, tío! ¡Nada! Es que una vez que empieza con esos ataques No sé qué hacer para evadirlos A ver Bueno Ambos nos hemos llevado una hostia Pero a mí me ha dolido más que la suya Venga, ven aquí ¡Perfecto! Vale Vale, un poco de calma ¡No! ¡Mierda! ¡Se defiende! Nada Ya va a empezar con sus combos brutales y me revienta Nada, tío Tengo que pensar una manera de vencerle Cuando ya llegue a la segunda fase del combate ¡Pero no te defiendas! ¿Cómo le voy a ganar si se defiende todo el rato? ¡Venga! ¡Ahora! ¡Perfecto! ¡Sigamos! ¡Venga, esto es un ataque! Oye ¡Venga, tío! ¡Ya me he matado de nuevo! ¡No! Vaya, esta vez ni siquiera he podido lanzarle el ataque estando así Bueno, ya que ya he perdido voy a intentar probar a defenderme de sus ataques Vale Vale, así es como se esquiva No Tengo que ganar distancia Nada Pero creo que ya lo tengo, creo que ya puedo vencerle Voy a intentarlo de nuevo Voy a alejarme un poco Perfecto Vale Creo que ya me he flipado bastante Vale Vale, ojo No vale No vale Me ha contraatacado de una manera increíble Que tío Perfecto Perfecto Retirada Vale Vale Vale, necesito alejarme un poco Tengo que recuperar Perfecto 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 Bueno, podría haber sido peor Así que no pasa nada Nani Nada, eso solo funciona si estoy un poco más alejado No Me ha dado de lleno Como no le mate con este combo No, tengo que resistir un poco más Vamos Vamos Ahora No 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 A punto estado Rayos Si hubiera conseguido evadir algunos ataques más Joder, ha empezado bien el tío ahora Vale Joder Joder Qué buen golpe me ha dado ahí Vale, buena Joder Esta vez no he podido aprovechar bien el estado de aturdimiento Vale, buena Lo siento amigo, esta vez soy más rápido No Perfecto Va a ser que no crack Es que tengo un pequeño truco para evadir esos golpes Es una pasiva muy bonita que tengo No Perfecto Vale, calma Ahora No Me da Vale, buena Me ha matado Este tío Cómo me está divirtiendo este combate Nada Nada Ahora no le doy Vale, buena Perfecto Me da Si pudiera aturdirle por segunda vez Le daría tal paliza al pavo este Vale Vale Buena Buena Perfecto Buenísima Core de guarida Buen ataque sin duda Pero he estado atento No 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 Casi Esta vez he estado a puntísimo Solo necesito que me golpee menos Si aprendo a conseguir que me pegue menos lo reviento Y sobre todo Y sobre todo No meterme en una batalla de fuerza Porque pierdo aquí O sea Recibir golpes Para poder darle No Porque él me va a hacer mucho más daño que yo a él Vale Ok No consigo aturdirle ahora Me queda poquísima vida Y no logro aturdirle Estoy jodido También os digo que si le aturdo ahora gano el combate Pero bueno Trece puntos de vida Papu Nada Era imposible No he conseguido aturdirle Si lo hubiera logrado A lo mejor lo hubiera matado Porque es que aturdido Le hago muchísimo más daño Venga Venga Nada Encima cada vez que le conveo Me llevo un golpe a cambio Eso es muy malo Nada Mirad la vida que me queda a mí Y la que le queda a él Es que no puedo hacer nada Si no le aturdo no puedo ganar el combate Pero no sé cómo aturdirle Ahora lo voy a intentar hacer mejor A ver Venga Vamos No Había conseguido darme bastante bien Perfecto 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 Buenísima Creo que ya no le he pillado aturdido También os lo digo Qué rabia Pero bueno Ya que Fuck No he conseguido cortarle el combo Bueno combo Golpe Que este tío Lo que es conbear Poco Y menos mal Porque esa que se me hiciera combos Me reventaba Fuf Si me hubiera dado eso Habría sido GGYP Clarísimo No Cabrón No Otra vez Hisenko 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 Es que no hay quien evada eso Me lo lanza así de golpe Mientras le conbeo Y claro El personaje no puede moverse tan rápido Como para evadirlo Quería conbearle un poco más Antes de hacer esto Pero Si lo hago Ya estoy viendo Que se acaba la fase De aturdimiento Y eso es peor Necesito esperar Cabrón Oh Que buena Que suerte he tenido ahí No Porque le he cortado La lluvia de espadas Que si no esto se acababa Vamos Que me queda poco de grabación No Cabrón Lo No he tenido posibilidad Me he quedado en un montón de vida Y me la he quitado toda What the fuck Increíble La lluvia de espadas Es tremenda No me ha dejado posibilidad Eh Recibo poco daño Pero claro Todo ese poco daño Se acumula Y al final Recibo un montonazo más Atúrde loco Lo que más quieras No consigo aturdirle No Cabrón Es inútil Esta me viene fatal Uff Nada Nada No podía Convear Siquiera Bueno gente Ya se me agota el audio Espero que hayáis disfrutado De este episodio Yo voy a seguir jugando Hasta que le mate Aunque ahora si Sin comentario Esto ha sido todo Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias! 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 No puedes olvidar. No, no te preocupes. No te preocupes. ¿Estás hablando con los demás? Estás bien, cuando hay algo de la gente... Sergio, me siento. Te lo agradezco. ¿Qué? ¿No? Si se convierte en el poder de la mano, ¿verdad? ¿Puedo decirle a su nombre? ¡Sulay! ¿Puedo decirle a su poder de la mano? ¿Puedo decirle a su poder de la mano? ¿Puedo decirle a su poder? ¿Puedo decirle a su poder de la mano? La que ha sido el A view de la mano su poder de Búj Echo y me puso un Mytho, gracias a su poder de Vid change poche por el mundo. ¿Puedo decirle a su poder de Búj Echo y reiterar a su poder de Búj Echo? ¿No mapping parliamentado a su poder de su poder? ¿nost destino? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!